A ese comprar algo, un huesetillo, te va a destrozar lo que pilles, tienes los dientes... Ya. Mira la bolilla, ten cuidado que se va a atar la bolilla, Mar, coge la bolilla que ha soltado. Tienes que tener cuidado con las sillas, eh. Callaos. Porque ya le he pillado. Callaos. Sí, ¿no? Bueno, si este en principio el lunes... Uy, uy, uy. Hay que tener que echarle la pipeta. Ah, sí. Para los dos. Se lo voy a hacer ahora. Miguel, digo Coti. Yo Coti no hace más.